Hola los amigos de Bravísimos, soy Marina Granciera, periodista deportiva de Blue Radio y también del Gol Caracol y les cuento que voy a vivir a la Copa América muy de cerquita porque a partir de ese lunes 9 de junio estaré con el equipo del Gol Caracol y de Blue Radio en Chile para llevar a todos los colombianos los detalles, las novedades, los bastidores y cómo se vive el color de la Copa América en ese país, para que todos estén enteraditos y se sientan un poquito también parte de esa gran fiesta que es la fiesta del Gol, así que los dejo para coger el avión porque ya me dejan, así que un besito Brasil, Brasil, Brasil va a ganar, Brasil va a ganar, Marina me confirmó que va a ganar Brasil, Colombia solo de paseo